El Reborn, el mundo desde México. Corea del Sur, un país rodeado de grandes templos y enormes rascacielos, es también un lugar que ha sobrevivido a guerras e invasiones. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Corea sufrió su división. La línea fronteriza se basó en el Paralelo 38 y el territorio de Corea del Sur era dominado por Estados Unidos. A partir de ese momento, Surcorea creció bajo grandes dictaduras que hicieron que la economía del país se desarrollara significativamente a través de las exportaciones. Gracias al periodo de El Milagro del Río Han, Corea del Sur pudo colocarse como un importante socio comercial, mientras que la capital, Seúl, logró situarse entre las 10 ciudades más financieras para la economía global. Este país también es famoso por la gran tecnología que ha brindado al mundo, empezando por sus ciudades que cuentan con el acceso a Internet de banda ancha más alto, y en cuestión de entretenimiento, es uno de los países con mayor producción de pantallas LED, LCD y plasma, por lo que sus empresas Samsung y LG se encuentran entre los fabricantes más importantes de televisores y teléfonos móviles. Actualmente, el país está viviendo uno de los peores naufragios. El ferry que se hundió cerca de sus costas contaba con más de 400 personas a bordo, de las cuales hay 58 muertos, 244 desaparecidos y solo 174 han sido rescatados. Te invitamos a seguir explorando este atractivo país a través de nuestras secciones de El Mundo Semanal. Con edición de Iván Martínez, para Blue Report, Andrea Pérez. El Mundo desde México.